En la primera escena de Macbeth, las tres brujas que van a despertar la codicia criminal que acabará por destruir al protagonista, unen sus voces para decir algo tan inquietante como revelador. Fair is foul and foul is fair. Lo justo es repugnante y lo repugnante es justo o bien lo agradable es inmundo y lo inmundo es agradable. En realidad el verso tiene muchos sentidos y se ha traducido de muchas maneras. Agustín García Calvo, en su estupenda traducción de esta tragedia, lo hace así, lo traduce así, hermoso es lo feo y lo feo es hermoso. Recordemos que este es un parlamento que dicen unas brujas de mal agüero. Yo creo que lo que Shakespeare nos está haciendo ver es que cuando una persona o una sociedad ya no distinguen entre estas cosas, cuando lo noble es ruin y lo ruin es noble, cuando lo hermoso es feo y lo feo es hermoso, cuando esa persona o esa sociedad están a punto de perderse, están a punto de perder su alma. Pero bueno, como decía, no me acuerdo quién, Shakespeare no significa, Shakespeare nos significa. Soy Pablo Boullosa y les doy la bienvenida a La Dichosa Palabra, donde intentamos al menos distinguir los sentidos de unas palabras y de otras. Bienvenidos. Fernando Zabater siempre me ha parecido simpático, inteligente, muy buen escritor, muy provocador y sugerente. Aunque algunas cositas no coincido con él, lo he leído desde muy joven y tengo algunos favoritos de él. Uno de ellos es Nilismo y Acción, un texto de 1978. Les leo un fragmento de ello. El paraíso fue tal cuando quien lo habitaba supo que podía perderlo, pero saber eso era ya de hecho haberlo perdido. Este es el punto de partida del que debemos comenzar cualquier reflexión. La huella del pensamiento no puede borrarse, ni es posible olvidar arbitrariamente que una vez hemos sabido la felicidad anterior al árbol de la ciencia era posible porque aún no se había perdido la unidad. Y el hombre era uno con la mujer brotada de su cuerpo, con los animales y con el jardín mismo. Pero hoy triunfa la separación y el saber que nos desgarró de la naturaleza haciéndola ajena, trabajable, ha dividido al mismo Adán, cuya condena es ahora verse como si fuera muchos. Está padrísimo. Lo que el conocimiento ha separado, el conocimiento debe unirlo de nuevo. No hay otra manera de ir hacia atrás. Hay que ir hacia adelante. Como decía Blake, cuando el loco persiste en su locura, se vuelve sabio. Soy Germán Ortega Chávez, aquí muy contento con ustedes en La Dichosa Palabra. Bueno, César Fernández Moreno dice en sus pantajes completos, francamente, el amor deja mucho que desear. Bienvenidos a La Vida. Cuando hablamos del adjetivo grande, a veces nos entra la duda de si nos estamos refiriendo al tamaño, a la dimensión de algo o a la edad. Sobre todo cuando nos estamos fijando en el comparativo o en el superlativo. Bueno, si esto mismo lo trasladamos a una biblioteca, es todavía mucho más confuso, porque podríamos estar hablando del tamaño del edificio, cuando hablamos de la biblioteca más grande. Estamos hablando del número de ejemplares que contiene, estamos hablando del número de usuarios que la visitan al día, al año. En cualquier caso, si atendemos a la biblioteca más grande que hasta ahora podemos registrar, todo el mundo señala la Biblioteca del Congreso de Washington en Estados Unidos como la más grande. No solamente el número de usuarios, el edificio, pero también el número de ejemplares, porque ahora, además de los libros, las fotografías, los registros musicales, los mapas y un largo etcétera que contienen las bibliotecas, también están todos los registros electrónicos. De ahí sí, la competencia está mucho mayor. Esta biblioteca, que data de 1800, cuenta con cerca de 164 millones de obras y hay cientos de miles todavía de colecciones privadas en espera porque no caben en el propio edificio. Así que esos tres edificios que componen esta Biblioteca del Congreso todavía podría ser aún mayor. La pieza más antigua que tienen es una tablilla de piedra que data del 2040 a.C. Y hay también una oficina de los derechos de autor que recibe 600.000 solicitudes al año. 470 idiomas están contemplados dentro de todas estas obras, así que las bibliotecas también podrían ser esos lugares que contienen, que conservan los idiomas. Grandes o pequeñas, pobladas o incipientes, universales o temáticas, privadas o públicas. El caso es que en la dichosa palabra celebramos cualquier espacio de letras que nos pueda sumergir en una experiencia lectora enriquecedora. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Pues muy bien, desde temprano en nuestras redes sociales lanzamos la siguiente pregunta de actualidad. Confederación de las Antiguas Ciudades Griegas que permitía realizar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Alianza entre Naciones. Una Panamericana muy importante, promovida por Simón Bolívar. Creo que es suficiente vista. Bueno, vámonos rápidamente con las preguntas de nuestro culto público, como, por ejemplo, esta que nos hace llegar Don Roberto León, que nos dice lo siguiente. Sería fantástico que hablaran sobre el estridentismo, un movimiento artístico netamente mexicano. Bueno, el estridentismo está muy bien la pregunta, qué bueno, pero no es netamente mexicano. Por una cuestión, porque en los años 20 del siglo pasado, de los 1900, en toda Europa, en América Latina, hubo muchos movimientos de los llamados movimientos de vanguardia. Y el estridentismo está considerado como el movimiento de vanguardia con más rasgos de este tipo de movimientos a nivel de literatura de vanguardia. Incluso en el Paseo de los Poetas, que está ahí frente a la Casa del Lago en Chapetepec, están algunos de los egregios poetas que configuran nuestro panteón poético, y están muchos de los modernistas. Y ya hay también, desde hace algunos años, una escultura dedicada al modernismo. Las esculturas de los poetas, modernistas todavía, pues es su cara, en eso que yo no sé por qué le llaman busto, porque precisamente lo que quitan es el busto, pero viene la cara. Y en el estridentismo, la escultura es una escultura geométrica y abstracta. Y puede haber estructura abstracta. Tóquenla y van a ver que no es tan abstracta. Bueno, es el movimiento estridentista, como los de vanguardia, como todos los de vanguardia, el futurismo y el surrealismo, lo que querían era hacer una especie de sacudimiento de cabeza, de despojamiento, de limpiar el escritorio, de todo lo que se había ido anquilosando, antiinmovilizando en el movimiento modernista. Para que lo identifiquemos, hagan de cuenta, quién es muy modernista, es Amadonero. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzón. Eso es muy modernista. En cambio, los movimientos de vanguardia querían quitar sobre todo algo que sonzoneteaba mucho y que servía como ancla para la expresión literaria, que era la rima. Quitar la rima, ir más bien por el ritmo, ir por la imagen. Bueno, el estridentismo lo inaugura Manuel Maplesarse, que viene en la antología de Poesía en Movimiento, ahí lo pueden leer, porque las antologías sobre modernismo no circulan muy bien. Hay una buenísima de Luis Mario Schneider, que publicó la UNAM. Hay otra chiquita también, que publicó la UNAM. Y hay un gran libro que es Elevación y Caída del Estrientismo, de Evodio Escalante. ¿Dónde se mete a toda la polémica? Bueno, la cuestión con el estridentismo era tratar de que salieran en la pantalla de la poesía los elementos electrónicos, no eran electrónicos, eran de electricidad, de locomoción, los aviones, todo eso. Y siempre comenzaban con algún manifiesto, donde decían su postura. Y me gustan mucho los manifiestos de las vanguardias, porque a veces son más interesantes que su propia producción literaria. Porque en los manifiestos dicen que es lo que quieren ser, aunque luego ya no lo se vea muy bien realizado. Bueno, voy a decir los nombres de algunos de estos estridentistas. Manuel Maples Arce, Luis Quintanilla, que se firmaba, Quintanilla, como si fuera King Conká. Ahora que ya ven que quieren anudar las relaciones con Corea del Norte, así era como si fuera medio coreano el asunto. Arqueles Vela, de origen guatemalteco, Germán Liss Arzubide, un libro de Quintanilla se llama Avión, por ejemplo. Pero bueno, yo resaltaría algo que tiene que ver con el canon y lo que uno siente que es poético o no es poético. Creo que la gran aportación de los estudiantistas está precisamente en haber hecho ruido, en haber metido a un pequeño libro, como andamios interiores, como la señorita, etcétera. Haberlo metido a la cristalería, donde se vendían y se volvían a vender y revender todas las producciones modernistas. Y haber roto con ellas, haberlas al menos como espantado. Y sobre todo había una cuestión de humor. El primer manifiesto de los estudiantistas, el segundo, creo, ya no me acuerdo, terminan con frases como Viva el mole de Guajoloto, muera el cura Hidalgo, chopana la silla eléctrica. Es decir, cosas que lo que querían era que las buenas conciencias se escandalizaran. Seguramente hay todavía buenas conciencias, tan buenas conciencias como las de hace 100 años, que todavía se han de seguir escandalizando. Fueron muy impulsados por Heriberto Jara, gobernador de Veracruz. Mable Sarse era de Jalapa. Y ahora, incluso, llegaron a decirle a Jalapa a Stridentópolis, porque era también una reivindicación, y qué bueno, y ya actualmente ya no se hacen esas reivindicaciones, y qué lástima, en contra del centralismo cultural que sí existía en esa época, ahora que actualmente ya no hay tantas acciones de descentralización. Bueno, perdón, no, dime, dime, Pablo, perdón. Mable Sarse era de Papantla. Yo me acuerdo, porque no me acuerdo quién decía que, más que de poesía de Mable Sarse, habría que hablar de la vainilla de Mable Sarse. Por el origen de... Porque era de Papantla, sí. Y, por cierto, Mable Sarse, ¿qué ha pillado tan raro? Porque, yo no sé si ustedes sepan, pero la miel de Mable también es jarabe de Arce. Así es. Mable Sarse, o jarabe de sirope. Entonces, es como que hay mucha miel ahí, y bueno, en su poesía no hay mucha miel, ¿no? Por cierto, Andamios Interiores es del año de, prácticamente es del año de la suave patria, pero en Andamios Interiores están las flores artificiales y las rosas mecánicas y cosas así, ¿no? Y yo aquí tengo dos cosas en las que oscila el estridentismo, y esa es su bronca. Por ejemplo, dice en una, los burgueses ladrones se echarán a temblar por los caudales que robaron al pueblo. Eso está en un poema de Mable Sarse. Sí, en un poema que se llama Urbe, o poema Bolchevique. Urbe, o poema Bolchevique. Es una cosa así realísima, ¿no? Sí, pero también hay otros poemas, como uno que dice, sus palabras mojadas se me echaron al cuello, y una locomotora sedienta de kilómetros la arrancó de mis brazos. Ahí hay imágenes y metáforas bonitas. Lo otro es una declaración. Entonces, donde se mueve Mable Sarse, y donde se movieron la mayor parte de los estrientistas, es entre esta necesidad de decir cosas a lo ideológico y la cuestión de utilizar, digamos, formatos, ritmos, etcétera, de la tradición poética mexicana. A mí me caen movimientos, hay que leerlos, ¿no? Yo subrayaría que además fue un movimiento muy diverso, multiartístico, multimedios, ¿no? O sea, que hubo pintores y escultores y Jean-Charlotte, fotógrafos, ¿no? Leopoldo Méndez, ¿no? No nada más que se conectaban, ¿no? Platicaban y todos trataban en diferentes medios de expresión, diríamos, romper, escandalizar, ¿no? Y utilizar imágenes y metáforas modernas. Pero haz de cuenta, Germán, si tú, por ejemplo, ves un poema estridentista y lo comparas con un poema, no sé, de Gorostiza, hay una gran diferencia y adviertes luego, luego la diferencia. En cambio, si ves, no sé, una pintura de Leopoldo, un grabado de Leopoldo Méndez, una pintura cubista, la cuestión geométrica, la cuestión de que aparezcan locomotoras, de que aparezcan temas, no es tan fácil de... Identificar. De ser percibidas a nivel de forma. A nivel de anécdotas, sí. Es decir, porque todos los grupos se juntan con sus cuates, como puede ser, porque es muy feo. Juntarse con quienes no te simpatizas. Y luego Maplesar se escribió montones de sonetos, escritos con métrica tradicional, rima tradicional. Está en las semillas del tiempo, su obra poética que publicó hace muchos años, el Fondo de Cultura Económica. Bueno, vámonos a la dichosa palabra, porque ya nos andan aquí apurando con razón. La dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente. Tiempo de la primera luz del día. Procesión religiosa que se hace al amanecer. Composición poética o musical para ser interpretada en la mañana o para celebrar la mañana. Hay una muy famosa del gracioso. Tiene su gilibrilla, ¿eh? Para ustedes tenemos... ¿Cómo bañar a un marciano? ¿Cómo bañar a un marciano? Marciano de Franco Baccarini en Editorial Edelvives. Ahora que la NASA está hablando de que tienen informes realmente de objetos que no saben qué son. A lo mejor para prepararnos para bañar al marciano. Bueno, y tenemos también el Juan de Mairena de Antonio Machado en una edición de Bonilla Artigas Editores, donde además siempre aparece algún ensayo grande y amplio precediendo a la republicación de una obra tan clásica como esta. Te felicidades, Bonilla Artigas, por estar aquí. La semana pasada le escuchamos leer parte de su obra. En esta ocasión vamos a regalar uno de sus libros, el más reciente, de Luis Muñoz Oliveira, El mismo polvo de Dharma Books. Él mismo cuenta que esta historia le surgió, le nació o la identificó al entrar en una iglesia en Serbia, en un viaje, y ahí está situado. Así que esta novela de Luis Muñoz Oliveira. El mismo polvo del mismo Oliveira, como bien dices, Laura. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa para encomendarnos a Dios o a los dioses o a nosotros mismos, y volvemos aquí a La Dichosa Palabra. Seguimos aquí en nuestra dichosa palabra, confinados, un poquito limitados físicamente, pero abiertos a un infinito mental y de palabras. Nos preguntan Luis Mora que si pudiéramos hablar sobre el origen de la palabra vacuna. Tan de moda la vacuna últimamente. Tan de moda, pero tan tradicional, ¿no? Es decir, la vacuna, ahora se habla de ella muchísimo, pero las vacunas existen desde el siglo X en China, no con ese nombre, evidentemente. De hecho, el nombre viene de vaca, la raíz vaca, con dos t's en latín, que significaba tal cual, el animalito, y viene de una enfermedad, variolae vacunae, que es la viruela de las vacas. Había un señor, un médico rural, no sé si veterinario o nada más, un médico para la población de las zonas rurales, que a finales del siglo XVIII se dio la tarea de ver por qué enfermaban tanto la gente de esta viruela, ¿no? Que empezaba sobre todo en el ganado vacuno, pero luego también lo padecían los humanos. Y se dio cuenta de que las mujeres que se dedicaban a ordeñar las vacas presentaban esta viruela una vez, pero las siguientes veces ya no. Es decir, las personas que habían padecido una vez esta viruela ya no volvían a padecerla en la viruela humana. Entonces, empezó a investigar, investigar, y lo que hizo muy curioso en este caso fue extraer esta enfermedad e inyectarla en niños. Curiosamente, los primeros en empezar a experimentar si esto funcionaba o no eran niños. Se dieron cuenta que la primera vez que los inyectaba sí se tenían síntomas, pero la segunda vez que los inyectaba ya no, porque se suponía que ya tenían anticuerpos. Todo esto que ya sabemos hoy en día en ese momento era pura observación, experimento y posiblemente error hasta que funcionó. Ahora bien, hay una serie de palabras. Esa palabra que en ese momento Edward Jenner no la llamó así, en realidad fue Louis Pasteur, el famoso Louis Pasteur, que a finales del siglo XIX, es decir, un siglo más tarde, es el que le puso la palabra vacuna a la vacuna. Es decir, Louis Pasteur, que estaba desarrollando vacunas, sea consciente de lo que estaba haciendo. Un siglo después, a finales del XIX, lo que hizo fue ponerle este nombre a este tipo de sustancias que se estaban desarrollando en honor a lo que había hecho un siglo antes Edward Jenner. Pero se tienen ya registros y conocimiento de que se hacía algo similar en China, en el siglo X. Los turcos también habían probado hacer algo que eran unos polvos que se insuflaban y que de alguna forma servía para lo mismo que estaban haciendo las vacunas muchos años después, siglos después. Entonces, aunque después se hizo de una forma consciente, de alguna forma ya se utilizaba esta forma. Pero la palabra vacuna viene de que por primera vez, a finales del siglo XVIII, fue Edward Jenner el que empezó a observar esta enfermedad en las vacas, en las viruelas de la vaca y cómo afectaba a los humanos, en este caso a las mujeres que eran las que ordeñaban. Hay una serie de palabras relacionadas con las vacunas que también son curiosas de definir. Por ejemplo, inocular, que es meter una sustancia, la enfermedad dentro del organismo y que tiene que ver con este in, hacia adentro, y ocular, oculare, que es ojo. ¿Por qué? Porque antiguamente se pensaba que inocular, es decir, introducir la enfermedad dentro del organismo, era un mal de ojo, el que te está haciendo. Entonces, en realidad, te metían el ojo en el cuerpo, era un poco eso. Y otra palabra podría ser, por ejemplo, inmunizar, inmune, toda esta familia de palabras alrededor de esta raíz que está compuesta por el prefijo in, que significa no, en algunos casos, o anti, y esta otra variedad, este otro significado del que ya hemos hablado aquí varias veces en el programa que significa hacia adentro. Y muire, que es muchas cosas, quiere ver con cargos públicos, pero en este caso es un significado que tiene que ver con fortificar, fortalecer, está en la palabra muralla, está en la palabra muro, y está en la palabra inmune, como fortificar, fortalecer hacia adentro, que es lo que hace en realidad una vacuna. Entonces, bueno, pues, aunque no haya registros de que hay una vacuna o una vacunación, quizá fortuita, mucho antes, sí que hay algunos intentos, algunos experimentos, algunos incluso prácticas que se podían hacer sin tener muy consciente lo que se estaba haciendo de esta vacunación, pero la palabra vacuna la puso Luis Castor en honor a este médico rural, Edward Jenner, porque, pues, hizo esta vacuna a partir de la viruela de las vacas. Esa es un poco la historia, no tanto de la vacunación, pero sí de la palabra. Bueno, ahorita que lo mencionas, Lau, en el libro de Ciencia y Civilización en China de Joseph Needham, que yo me he referido a ese gran libro, yo nada más tengo un resumen, ¿no? Un resumen porque es una obra de muchos volúmenes. Justamente, Joseph Needham habla de que estas vacunas a las que tú referías exactamente en el siglo X, en la dinastía Song, chinas, eran totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. De hecho, hay una montaña, hay una montaña que se llama Omei, Omei, en el lugar Meishan, Meishan, en la prefectura o en el estado de Sichuan, en China, donde es famoso la montaña, incluso hay más de 17 monasterios budistas y taoístas en la montaña, y ahí sabemos, eso sí seguro, que desde antes de Cristo había ermitaños ahí que practicaban lo que se llama en el taoísmo la alquimia interior, que quiere decir que no te vas a ir a curar con cosas que te vienen de afuera, sino te vas a curar o vas a lograr la inmortalidad o la salud por medio de procesos internos y de que lo que se trata es de ayudar a los procesos internos y eso es la inmortalidad. La inmortalidad, claro, porque la hayan logrado muchos. Bueno, simbólicamente son como los santos, los santos son los inocales, los inmortalistas. Yo me refería que inconscientemente podría ser anterior, es decir, los primeros registros sí están del siglo X en China, pero antes no sabemos si en África hubo antes. Sí, sí, de hecho, lo que dice Pablo, en la India, el problema de la India es que la India, la forma de hacer cronologías y todo, es muy confusa por el pensamiento indio, pero también hay registros del siglo XI, seguro, en la India, o sea, inmediatamente después y algunos dicen que tal vez en la India también, pues sea hasta increíblemente antiguo. Y probablemente surgió en distintos lugares, o sea, no fue una copia de unos a otros, sino que surgió en distintas culturas esta misma idea. Ojalá que algún día nos inviten a hablar de la primera expedición sanitaria de la historia que tiene que ver con las vacunas y con el doctor Balmis, famoso por cierta calle aquí en la Ciudad de México, otro tema muy interesante para otra ocasión. Así es. Bueno, pues vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Tiempo de la primera luz del día. Procesión religiosa que se hace al amanecer. Composición poética o musical para ser interpretada en la mañana o para celebrarla. Hay una muy famosa del gracioso. Y para los que contesten. Tenemos de Mayra Santos Febres, escritora puertorriqueña, Antes que llegue la luz. Es una cortesía de Editorial Planeta. y del Naranjo tenemos Humanimal, una maravillosa obra de Christopher Lloyd, que sí, ustedes están pensando en Regreso al Futuro, pero no, además de un actor, también es un rapero, un escritor de jardinería, un guionista, pero en este caso nos estamos refiriendo al británico que estudió en Cambridge y que da clases de historia y que escribe textos de ciencia. Bueno, pues también escribe muchos textos infantiles. El What on Earth, por ejemplo, ¿En qué mundo vives? Es muy famoso de él y que trata un poco de describir las comparaciones y las similitudes que tenemos los humanos con el resto de las especies con las que convivimos en el planeta. Y tenemos también una novedad de Esther García Llobet, publicada por Editorial Anagrama. Gordo de Feria. Bueno, pues no coman nada en esta pausa que vamos a hacer porque pues a lo mejor aumentan un poquito de peso. Nos vemos en unos segundos. Aquí estamos en la dichosa palabra y la prueba de que estamos es que ustedes están ahí en la dichosa palabra. Todos los que no están viendo la dichosa palabra pues no no estamos para ellos. Bueno, ustedes platíquenles, induzcanlos, evangelícenlos. Bueno, nosotros tenemos unas dichosas preguntas de parte de ustedes como esta que hace Marisol Reyes. Dice, qué bonito esa forma mexicana de pronunciar. ¿Sería posible que hablaran de la palabra vindicta y su relación con vindicar y reivindicar? Pues yo digo que es muy posible, es altamente probable. De hecho, me gustaría responderle amar y sol o amar y sol. Bueno, vindicta es venganza y está en el diccionario, lo mismo que el verbo vindicar que significa vengar o vindicación que también es la acción y el efecto de vindicar o de vengarse. Lo que ocurre es que la palabra venganza tiene pues como una connotación muy negativa en nuestras sociedades contemporáneas, modernas, urbanizadas, educadas, aunque yo creo que es un el deseo de venganza es universal y yo creo que la evolución nos dotó a todos por buenas razones con este deseo de venganza y creo que todos hemos tenido en algún momento en nuestra existencia pues fantasías de vengarnos de alguien. Ahora, efectivamente la palabra vindicta o vindicación o vindicar pues da lugar a la palabra reivindicación que no tiene esa connotación negativa que tiene la venganza porque uno puede reivindicar pues se reivindica aquello a lo que uno cree que tiene derecho o se reivindica no sé una figura a lo mejor alguien quiere reivindicar nuevamente a los estridentistas por ejemplo de los que hablábamos hace unos minutos ¿no? Y bueno el tema de la venganza a mí me parece absolutamente fascinante es obvio en la literatura es obviamente muy muy importante en la Ilíada pues está la venganza de Aquiles quiere vengar la muerte de Patroclo ¿no? Eso es importantísimo para la trama y en la odisea pues culmina con la venganza que cobra Ulises sobre los pretendientes de Penélope la venganza es un tema universal es un deseo universal no se conoce ninguna sociedad por antigua que sea en donde no exista alguna alguna forma de control que tenga que ver con la venganza lo que ocurre insisto es que digamos que si en las culturas tradicionales formadas por clanes familiares se ejercía la venganza sobre todo cuando venía de una agresión de un grupo externo al propio grupo pues se se ejecutaba una venganza y esto es esto es muy importante porque es lo que lo que lo que impide que una que unos abusen de otros hasta cierto punto lo malo es que también se puede entrar en círculos de venganza donde ya no sabe un grupo bueno no sé entre los judíos y los palestinos ya no sabe uno quién empezó qué y todo mundo está queriendo cobrar venganza por ejemplo también en la revolución mexicana en los cuentos de Rulfo se puede ver esto también estos ciclos de venganzas familiares pues son son atroces y es muy difícil salir de ellos había un jurista victoriano no me acuerdo ahora de su nombre que decía que el sistema de justicia era el deseo de venganza lo mismo que el matrimonio era al deseo sexual es decir una forma de controlar este deseo y de darle un cauce social no destructivo y razonable para vivir relativamente en paz recordemos que la ley del talión la famosa ley del talión de ojo por ojo diente por diente como está expresada en la biblia y en otros textos muy antiguos de otras culturas que tienen cosas semejantes y por cierto talión viene de tali de esta palabra latina que significa semejanza es la ley de lo semejante ojo por ojo diente por diente pues es también un tipo de venganza y esto ha costado le cuesta mucho trabajo a la sociedad de superar este estadio de venganza y lo hacen solamente cuando existe un tercero encargado de de aplicar la justicia cuando hay un sistema de justicia externo tanto al agredido como al agresor entonces puede uno más o menos parar estos ciclos de venganza que pues todavía vivimos en las hoyas contemporáneas por supuesto porque es un deseo insisto universal y en la literatura bueno pues nos ha dado libros como el el conde de montecristo que para garcía márquez era la mejor novela jamás escrita y que es pues la historia de una venganza increíble a mí digamos que el libro que yo pondría como ejemplo más o la obra escrita que yo pondría como ejemplo de venganza más paradigmática sería la primera tragedia que se cree que escribió Shakespeare Tito Andrónico basado un poco en una anécdota de las de las metamorfosis pero como todo lo que hacía Shakespeare pues vuelto a contar de una forma fenomenal atando todas las cosas muy bien y es una obra increíble si no la quieren leer hay una película creo que es de Julie Taymor no me acuerdo fenomenal Tito Andrónico de Shakespeare sobre la venganza en fin es un tema universal obviamente cuando uno no quiere cuando a esta cosa ambigua porque la venganza insisto tiene estos dos lados o sea por un lado es necesaria porque es la única forma de impedir que unos abusen de otros que sepas que los otros pueden vengarse que pueden retaliar también se llega a decir creo que existe la palabra retaliación también en este sentido de impedir que otros de impedir el abuso mediante la propia amenaza del abuso que vendría como retribución pero pues la venganza tiene esta connotación ambigua en nuestros días ahora el deseo de venganza insisto creo que es universal y que cuesta mucho evitar caer en esta en esta pues en este sentimiento de rencor hay un libro de Max Scheller que se llama el resentimiento y la moral sin mal no recuerdo donde él dice que el rencor que es pues esta acumulación de este deseo de venganza de alguien es una autoxicación psíquica permanente y yo creo que como creían los escolásticos el sentimiento contrario al deseo de venganza es la gratitud la gratitud es el recuerdo feliz de lo pasado decía Epicuro y en cambio la venganza es el recuerdo infeliz de lo pasado ojalá que podamos vivir con más gratitud y con menos deseos de venganza yo creo que ahí tocas un punto digamos en términos no lo digo en términos ni culturales ni literarios sino en términos éticos y políticos es decir la venganza tiene que tener un antídoto una vacuna ya que ahorita andamos muy vaccinados y esa vacuna es la cuestión de la institución y la confiabilidad en las instituciones y eso se desmorona entonces las venganzas proliferan a nivel familiar a nivel municipal estatal federal y mundial e intergaláctico ya ven toda la la guerra de las galaxias también son las venganzas entre unos y otros por razones que que son muy ínfimas muy personales y parecerían astrales y se vuelven cósmicas yo yo un poco también subrayaría esto que que está diciendo Pablo de 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 que para la filosofía la la justicia la justicia es eh se se empantana con la venganza no o sea que la venganza y la justicia están son imposibles de separar no y como han dicho muchos escritores la la cultura la civilización vienen siempre junto con la barbarie no y que la la venganza con todos esos aspectos este diríamos equilibrantes a los que se refería Pablo el la venganza pues tiene que ver también con la barbarie por supuesto y desemboca en la barbarie no y es también la otra obra que yo mencionaba de los montesco y los capuleto no la obra el hecho el hecho el hecho de que de que uno conozca los orígenes eh no lo exime a uno de eh de la responsabilidad de decir que cuál es el antídoto eh y de plantear eh que la venganza si es muy este muy humana y este y los primates los inferiores los inferiores y los laterales y los underground eh tienen toda esta cuestión pero hay que eh yo creo eh a la hora de platicar incluso de una etimología desdoblar todo el sentido relativo que va teniendo esa 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 historia y yo iría más más lejos todavía diciendo perdón yo iría más lejos más lejos diciendo también eh perdón que eh que es muy humano no que es muy humano es muy humano todo lo que estamos diciendo pero que también es universalmente humano el perdón junto con la gratitud estoy totalmente de acuerdo con Pablo en que la gratitud es exactamente como el polo puesto pero el el perdón el perdón uno uno perdona eh que quiere decir que que uno eh logra logra transformar el resentimiento esta esto que se refería Pablo de esta este esta enfermedad interna que uno tiene este esta corrosión que uno tiene por por un un deseo de justicia no de venganza pero el problema el problema ahí es que no es una cuestión de índole individual es decir la venganza eh la única fortaleza contra la venganza la la única vaccine es eh la institucionalidad y eh la coordinación para erigir elementos estructurales que realmente la detengan Joseph Heller en un libro que recomiendo mucho este él dice que que cuando alguien comete un una infracción moral o este eh hay hay tres tipos de respuesta en las sociedades en los organizadas en clanes familiares cuando esa infracción la comete un miembro de tu propia familia la sometes a un el líder de la familia la somete a a esa persona a un castigo que debe ser incluso notorio incluso si puedes marcar por ejemplo a una mujer que se ha vestido en forma indecente o alguien que comete un tipo de infracción moral importante para esa sociedad debes dejarlo perfectamente claro para que tus enemigos vean que ese tipo de justicia tú lo resuelves al interior de tu propia familia la letra escarlata era un poco eso claro bueno y volviendo a la literatura eh digo rápidamente yo nada más quería mencionar la colección vindicta que que ha publicado la UNAM y que un poco vuelve a ese sentido de hacer justicia no tanto de de venganza sino como de hacer justicia a libros que no habían sido eh suficientemente difundidos en 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 la historia y que que bueno pues se se llegó a un consenso de que sí merecía la pena volver a a traer a la luz yo yo grupalmente grupalmente estaría de acuerdo yo grupalmente diría que que evidentemente estoy de acuerdo con Eduardo que grupalmente pues la solución pasa por la institución que se apropia racionalmente de la de la venganza y de la justicia por lo tanto pero individualmente creo que el camino individual pues es el perdón que es increíblemente difícil pero que es realmente pues lo que lo que te hace trascender como humano individualmente y uno perdona no por los demás uno perdona por uno mismo no llenarse de veneno eso es bastante no nos van a perdonar sino la dichosa palabra la dichosa definición es tiempo de la primera luz del día procesión religiosa que se hace al amanecer composición poética o musical para ser interpretada en la mañana o para celebrarla hay una muy famosa del gracioso y tenemos libros como estos tenemos del sello suma de letras de Penguin Random House como si no existiera de Susana Corcuera que es bueno ha estudiado en la historia en la UNAM es escritora traductora académica mexicana y ganadora de varios premios literarios y colaboradora en varias publicaciones periódicas también bueno y de la historia de Catalina y de la hacienda de Colutla donde transcurre la novela de Susana Corcuera pasamos a esta otra novedad de Gabriela Peirón publicada por Editorial Edelvives queridas hadas madrinas y bueno tenemos para ustedes también el canto del pájaro ciego de Viviana Riviera Mansi de Textofilia Ediciones en la cual la cuarta de forros o como se dice la contra la contratapa es es de autoría de Pablo Boyosa si es una novela que la voy a voy a citar una línea de la propia novela nos invita a no actuar como muertos cuando todavía estamos vivos el canto del pájaro ciego de Viviana Rivera Mansi bueno este aquí que entonces nos vamos a una pausa reflexiva para ver si tomamos venganza de lo que acabamos de decir en el próximo capítulo de la dichosa palabra con permiso sexta final ya de la dichosa palabra del día de hoy gracias por acompañarnos este sábado o este lunes o este martes cuando sea que nos estén viendo por las diferentes vías repeticiones y subidas a youtube ahí andamos también y por supuesto en el podcast si ustedes nos quieren escuchar y acompañarse de la dichosa palabra también pueden ustedes este descargarlo por ahí sigan las redes sociales para ver en dónde y cuándo y cómo mientras seguimos recibiendo todas sus preguntas que agradecemos enormemente esta de Elvira Herrera López nos pregunta por la relación entre el dataísmo y el filósofo Byung Chul Hang hasta me temo que va para ti Germán no sé por qué bueno bueno primero que nada evidentemente es uno de los temas de los temas que más preocupa y que ha integrado a otros temas también de la filosofía de Byung Chul Hang bueno primero que nada este filósofo yo se lo súper recomiendo es el filósofo más leído más citado en idioma alemán actualmente es un este un un hombre que es de Corea él se formó en Corea no sabía alemán y este y se fue huyendo en parte de la cultura de la cultura cerrada o de algunos convencionalismos de las costumbres de su familia Corea del Sur Germán hay que aclarar Corea bueno sí Corea del Sur Corea del Sur está bien la gente puede creer cualquier cosa está bien Corea del Sur por supuesto y y bueno él llegó a Alemania ya bastante formado y todo y y no sabía alemán y se tuvo que formar en el alemán igual que Emil Ciorán o Ionesco o Elíade este tuvieron que aprender otro idioma en el cual se volvió su idioma para expresarse ¿no? y parece ser que que escriben un alemán formidable ¿no? bueno este este filósofo un filósofo muy preocupado por la problemática diríamos de de punta ¿no? de los problemas de la sociedad de punta no nada más por problemas muy antiguos trascendentes sino por problemas muy muy de nuestra época muy influido por supuesto por Michel Foucault por Habermas por Heidegger que le interesó siempre mucho este también por supuesto por Freud por Walter Benjamin etcétera un Gadamer también por supuesto ha citado muchísimo a Gadamer este extraordinario filósofo alemán también y bueno el chiste es que este este filósofo ha ido escribiendo libros con una una producción sensacional con una gran claridad bastante sintéticos ¿no? acerca del cansancio de nuestra sociedad acerca de la transparencia del papel de la transparencia acerca de nuestro alejamiento de la verdadera belleza ¿no? y de y de y del arte el problema de la crisis del arte también es una de sus grandes preocupaciones ¿no? pero bueno pues para ir a lo de la pregunta en el en el 2013 si no recuerdo mal un un escritor usó por primera vez la palabra dataísmo ¿no? dataísmo que quiere decir pues una una obsesión por los datos ¿no? y para aclarar recuerden ustedes que el conocimiento el lenguaje ¿no? el conocimiento el lenguaje la sabiduría ¿no? tienen que ver con un camino laberíntico en el cual vamos construyendo y deconstruyendo y buscando sentido ¿no? a través de la interconexión a través de las interrelaciones a través de las metáforas a través de las de las representaciones ¿no? de unas cosas por otras en cambio la la el mundo de la información ¿no? propiamente lo informático está hecho de paquetes paquetitos mínimos de de datos ¿no? paquetes mínimos de datos ¿no? el 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 llamado big data es que ahorita las máquinas y esto por donde nos estamos precisamente comunicando ahorita han acelerado el procesamiento de datos y el al acelerar el procesamiento de datos y al acumular tremendamente los datos y manejarlos maquinalmente pues cada día tenemos pero día con día ¿no? tenemos muchísimo mayor cantidad de datos acerca de todo y el dataísmo es cuando la gente o la sociedad moderna empieza a inclinarse en lugar de a pensar a conectar a a a buscar a construir narración a construir sentido a través de de nuestras percepciones y de nuestras experiencias incluso de los datos y construir conocimiento y construir sabiduría simplemente la gente confía y se entrega a una veneración cuasi religiosa de los datos ¿no? Yuval Harari en su segundo libro Homo Deus precisamente ya habla y advierte de una sociedad futura en la cual ahorita que hablábamos de 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 inmunización o de profilaxis se podría decir que Yuval Harari y Byung Chul Han ¿no? tratan de hacer una profilaxis ¿no? una defensa futura para darnos cuenta de que esto de acumular datos de meter un dato otro dato otro dato esto aplana igual a un dato no es no tiene más sentido o menor sentido que otro porque los datos solamente tienen sentido cuando nosotros subjetiva e inter subjetivamente le damos sentido a una narración en cambio basarse en los puros datos es una sociedad pues simplemente nada más de que que vas a sumando ¿no? de una adición de 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 paquetes de información pero que no te dicen nada y la gente empieza a creer que este procesamiento informativo que tienen las máquinas es superior a a nuestro procesamiento informativo lo cual es cierto pero no superior a nuestra construcción de sentido y y entonces la gente ya no juzga ya no piensa sino simplemente se 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 lanza a confiar ciegamente en los datos ¿no? entonces él habla y conecta eso también con 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 el el aspecto de que la belleza el sentido tienen que ver con lo que se muestra y los que no se muestra que quiere decir que lo que nos gusta nunca nos gusta si es una belleza natural o es una belleza humana construida nunca nos gusta o no nos gusta totalmente siempre hay un misterio siempre hay una vibración ¿no? siempre el juego entre el blanco y el negro lo positivo y lo negativo en cambio él dice que hay una como prostitución ¿no? una prostitución en el sentido que la prostitución es mostrar todo que el dataísmo es simplemente plano o sea los datos muestran todo no hay este este juego ¿no? creo que una cosa importante que él dice es que las sociedades de oriente por su tradición cultural confucianismo son son más dadas a creer en la autoridad y a obedecer a lo que dice la autoridad y pone como ejemplo como los datos son usados por los gobiernos en particular el de China pero también otros gobiernos orientales para muchas cosas entre otras para enfrentar la pandemia y como esta aplicación de los datos para enfrentar la pandemia y el seguimiento que han dado les ha ayudado a combatir la pandemia y como en Occidente porque tenemos creemos todavía en la privacidad creemos en la protección de datos creemos que no debemos entregarle nuestros datos a las empresas hemos la pandemia nos ha pegado mucho más duro porque en esos países todas las empresas de información están comparten su información con el gobierno y los gobiernos saben a qué te dedicas qué haces a dónde estás si sales no entras te subes a un autobús con temperatura saben quién iba a tu lado porque y entonces esa forma de control que tiene una cosa muy inhumana paradójicamente les ha ayudado a combatir más la pandemia que nosotros en cuanto a Yuval Noah Harari también dice algo muy interesante que es que siempre hubo una autoridad externa a nosotros a la cual acudíamos como la verdad última esa verdad última siempre tenía que ver con una religión con Dios o con valores universales como lo bello y el dataísmo como esta nueva creencia contemporánea lo que ha hecho es devolver volver a externalizar eso es decir de esa de esa forma de creer que había una autoridad externa pasamos a lo que él llama imprecisamente en términos históricos humanismo que es creer que lo único que importa es lo que quiere la mayoría de la gente lo que realmente la gente dice en lugar de que ahora creamos en la belleza creemos en lo popular en lo que ya tiene más acumulación y el dataísmo es como una nueva forma de externalizar nuestras capacidades y de volver a creer en algo que está fuera de nosotros y ese es un dilema importante para nosotros su tiempo es un tema muy vasto y creo que tú lo has resumido bien yo mal lo que sí es cierto es que los datos que tenemos a ver ándale Eduardo órale muy bien para que vean que está en editorial Herder claro aquí regalamos algunos de sus títulos hace un par de años el chiste de comunicar es decir de dónde saca uno lo que comunica exacto sí y están la mayor parte de sus libros están en Herder muy bien traducidos al español nos tenemos que ir muchachos así que ahí les van las respuestas del día de hoy y por supuesto la invitación a que sigan leyendo sobre todo este tema y conversen y siga también el debate por supuesto después del programa confederación de las antiguas ciudades gregas que permitía realizar por ejemplo los Juegos Olímpicos que por cierto empezaron ya esta semana el miércoles algunas competencias y ayer la ceremonia de inauguración por supuesto alianza entre naciones la palabra que estábamos buscando es afincionía 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 este me hizo un poco de bolas esa era nuestra dichosa pregunta y la dichosa palabra del día de hoy tiempo de la primera luz del día procesión religiosa que se hace al amanecer y también se le dice así a la composición poética o musical para ser interpretada en la mañana o para celebrarla hay una muy famosa del gracias ¿cuál es? la de Maurice Ravel por supuesto Alborada del gracioso Alborada era nuestra palabra del día de hoy y la producción se pondrá en contacto con la gente que haya mandado esto a las horas adecuadas y puedan hacerse con los libros que hemos estado presentando el día de hoy esto fue todo por este sábado pero nos volvemos a ver el próximo sábado Pablo Bullosa Germán Ortega Eduardo Casar ha sido un placer como siempre sigan viendo Canal 22 hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!